Ser conquistador Es sentir que puedes ayudar, que puedes intentar dar al mundo un poco de paz Sentir que puedes reírte de verdad, sentir que Dios te puede salvar Ser conquistador es ser un campeón Es disparar balas de amor al corazón Es hacer lo imposible pues Dios vive así En un grupo de guerreros del amor Ser conquistador se siente de verdad Se siente al acampar, bajo frío, bajo calor Es sentir que puedes aprender Mientras creces sin pensar, que te haces hombre para el Señor Sentir que en un mundo lleno de dolor Tú llevas salvación al que necesita Ser conquistador es ser un campeón Es disparar balas de amor al corazón Es hacer lo imposible pues Dios vive así En un mundo de guerreros del amor En un mundo de guerreros del amor Ser conquistador es ser un campeón Es disparar balas de amor al corazón Es hacer lo imposible pues Dios vive así En un mundo de guerreros del amor En un mundo de guerreros del amor Conquistador 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 Gracias por ver el video